La bella actriz Mayrin Villanueva De acuerdo con su testimonio, la participante de la comedia Vecino se cobró de la misma manera que en su momento Jorge Poza le hizo también. Esta situación reavivó una polémica que nació hace 10 años cuando la bella actriz era la protagonista de la telenovela Escalar Yo Amo a Juan Queredón al lado de Santa Marina. No fue sino hasta un año después de la telenovela que Mayrin Villanueva se unió al galán de telenovela mientras Javier Poza realizaba otros proyectos. De acuerdo con Chacaleo, la relación prohibida de Mayrin Villanueva con Eduardo Santa Marina pasó a afectar a terceras personas, pues durante ese tiempo que ellos tenían sus encuentros casuales, el actor sostenía un amorío con la actriz Susana González. Por otro lado, Tecnota reveló que Jorge Poza también sostenía un amor a escondidas con la juvenil Surya Vega. De acuerdo con el canal de YouTube, las declaraciones de Mayrin Villanueva no cayeron en gracia a todos los inmiscuidos hace una década. Chacaleo finalizó su video asegurando que las declaraciones de Mayrin Villanueva también generaron un dolor de cabeza a algunos altos mandos de Televisa, pues dio a conocer un problema que siempre se trata de mantener tras bambalinas, las infidelidades entre actores. Con información de Chacaleo, Argen de Televisión y Tecnotas fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments